Tenemos aquí el salto grabado de los suecos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué decisión! ¡Bárbaro! ¡Con qué decisión! Este chico, que recordamos tiene 2.17 en altura, fue campeón de Europa Junior de altura. Tenía de marca, hasta hoy, 17.64, era la sexta de todos los tiempos. Igual acoacías a Urrutia, que lo consiguió de Sintenfinken, en marzo del 97. Me hubiera apurado un poquito más. Bueno, pues en eso he ido muy deprisa y esto beneficia a Marta. Si salen a menos de 8.40 el ritmo, a menos de...